Hoy estoy muy contenta porque he recibido los resultados del examen que hice ayer, ayer 5 de abril de 2023. Ayer hice el examen de certificación de soluciones de arquitectura en AWS, nivel Associate, y este examen tiene como referencia el código C03. Bueno, hoy quería compartir un poco los recursos que utilicé para preparar este examen y algunos pequeños consejos que me fueron muy útiles a la hora de prepararlos y que también, bueno, le puede ser útil a alguien que esté preparando este examen. Voy a comenzar por los recursos que utilicé para preparar este examen. Vale, quiero decir que previamente a esta preparación, yo no tenía ninguna experiencia en AWS. Esto ha sido un mundo nuevo para mí. Entonces, en mi trabajo se presentó la oportunidad de hacer un curso que lo hicimos yo y otros dos compañeros, que fue un curso de 20 horas, que era programado propiamente por AWS en España. Este curso me imagino que estaba muy bien estructurado, pero en mi caso, al ser un tema nuevo totalmente para mí, creo que aproveché poco este curso, porque fueron 20 horas de mucha información, pero para mí era todo nuevo. Entonces, era difícil para mí encajar toda esa información sin tener mi cerebro, mi mente, previamente un contexto para poder asimilarlo. Entonces, creo que el curso estuvo muy bien, pero yo no estaba preparada para adquirir toda esa información. Pero bueno, lo comento porque forma parte de toda esta preparación. Este fue mi primer toque de contacto con AWS. Este curso de 20 horas, que fue durante una semana, fue muy intensivo, fueron 6 horas diarias. Bueno, al finalizar este curso, la verdad, yo sentí que no había aprendido nada. Pero quiero aclarar eso, que no era por el curso en sí, sino por mí, que no tenía los conocimientos base para poder entender lo que nos explicaron. Bueno, aquí empezó un poco este camino. A partir de aquí ya empecé a pensar que quería hacer el examen de certificación y que para ello tenía que dedicar unas horas para prepararlo. Entonces, aquí, este libro, de todos los recursos que haga referencia, pondré enlace en el vídeo para que podáis revisar exactamente de lo que estoy hablando. Vale, pues este libro es un libro escrito por dos autores que son, bueno, son especialistas en AWS, que son Ben Piffert, que es, él es un consultant de red, un consultor de red en AWS, y luego David Clinton, que es un administrador de Linux en AWS. Su especialidad es en Linux en la nube de AWS. Bueno, este libro a mí me fue genial, porque, bueno, a mí me gusta mucho leer en papel. Esto ya va un poco en gustos, me gusta leer en papel, y debido a mi trabajo, que es en informática, estoy todo el día con una pantalla, entonces, me es muy útil tener libros para poder, en los momentos que estoy con la vista cansada de ver tanto una pantalla, en casa me va bien tener un libro que pueda leer en papel, porque me ayuda a descansar la vista, es como otra forma de adquirir el conocimiento, sí, porque normalmente ahora estamos acostumbrados a muchos vídeos, es diferente. Bueno, a mí me gusta comprar un libro y subrayar y poder repasarlo, y poder tenerlo en mi mesa de noche y antes de dormir poder repasar algún concepto. Esta es mi manera de preparar algo que necesito, si te voy a hacer un examen o necesito mejorar en algún área, pues es mi forma de hacerlo. Entonces, lo primero que hice fue adquirir este libro. Me gustó muchísimo, está muy bien estructurado, está escrito de una manera muy amena de leer. Entonces, creo que lo leí en una semana, diría que en unas 20 horas, por las noches, en lugar de ver la tele o hacer otras cosas, bueno, después de trabajar, llegaba a casa y cogía este libro. En una semanita creo que lo terminé de leer completo. Luego, adquirí, bueno, o me apunté a un curso de Udemy, que también dejaré el enlace en el vídeo, de Neil Davis. Un curso excelente, me gustó muchísimo, está muy bien estructurado, muy bien, o sea, te ayuda mucho a poderlo seguir, porque combina mucho la parte de teoría con la parte práctica. Además, en cada capítulo te pone como... o sea, explica toda la teoría y al final hace como un resumen de toda esa teoría que se ha visto durante, o los puntos más importantes que se han visto durante ese tema que se ha trabajado. Aquí quiero aprovechar para decir algo, y es que antes de empezar a preparar el examen es importante decidir en qué idioma vamos a hacer el examen. El examen está disponible en varios idiomas. En español está disponible, en inglés, en chino y en muchos otros. En mi caso, decidí hacerlo en inglés. Entonces, ¿por qué digo que es importante decidir esto antes de empezar la preparación? Porque de esta manera vas a buscar recursos que estén en ese idioma. Porque es importante adaptarte o familiarizarte con los conceptos. Y claro, los conceptos, si están traducidos al castellano, pues están escritos de una manera. Entonces, es importante eso. Yo decidí hacerlo en inglés. Yo recomiendo, siempre que se pueda hacer en inglés, es mejor, porque hay mucha información, hay mucha más información en inglés que en castellano. Y además, si vamos a trabajar en AWS, vamos a ser arquitectos de AWS, en el futuro tendremos que enfrentarnos a dudas, a errores que nos pueden producir en nuestros entornos. Y para poder investigar estos errores, la mayoría de foros están en inglés. Entonces, si ya partimos de habernos adaptado o familiarizado con estos conceptos, va a ser mucho más fácil conseguir esta información. Pero esto va un poco a gusto y también, bueno, depende si alguien no quiere hacerlo en inglés. No, no es que tiene... Es como una recomendación o como algo que yo he visto positivo de hacerlo en inglés. Entonces, claro, al hacerlo en inglés, el libro, este que he mencionado antes, lo he comprado en inglés, que está en castellano también. Pero mi idea era eso, familiarizarme con todos los conceptos desde el inicio. Luego, el curso que he hecho en Udemy, que es de Neil Davis, está en inglés también, pero hay cursos en castellano muy buenos también. Entonces, hablo de este porque fue el que yo hice. Entonces, es un curso que tiene 24 horas de vídeo, en la que él explica toda la teoría y va explicando también la parte práctica de toda esa teoría. Entonces, pues aquí gasté o dediqué 24 horas. Más, diría, unas 15 horas haciendo un poco los laboratorios que él proponía, investigando por mi cuenta algunas otras... Sí, intentando ampliar, tal vez, cosas que para mí no quedaban claras. Bueno, pues yo le añadiría unas 15 horas. Durante el tiempo que estuve haciendo, tanto leyendo este libro como el curso de Udemy, fui tomando notas, pero es mucha información. Son muchos los servicios que tenemos que aprender, sobre todo si somos nuevos en esto de AWS. La verdad es un poco abrumante, porque no es lo mismo que tú ya trabajes en esto, que tengas experiencia y que te suene todo lo que te dicen. Entonces, es más fácil como encajarlo todo. Pero si no tienes experiencia, como era mi caso, entonces, claro, yo todo lo que leía era como que... Era muy difícil encajarlo y encontrarle sentido, ¿no? Encontrarle sentido para poder aprovechar esa información más adelante. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue ir tomando unas notas, notas, en una libretita, pero notas muy resumidas. O sea, no extensas, porque no se trata de ponerte a escribir un montón, porque es que son muchos los servicios. Entonces, no es práctico y no te da tiempo. O sea, no puedes hacer esto porque entonces la preparación se te iría a muchas más horas. No es ágil hacerlo así. Entonces, creo que es ágil o útil poder tomar notas que nos puedan ayudar en un momento a recuperar esa información. Así que las notas... La idea es hacerlas de esta manera. Concepto y al frente, si puede ser, algunas palabras claves. No, ya ni oraciones. Palabras claves que nos ayuden a recordar para qué es ese servicio. En qué entorno se utiliza. En qué casos se suele utilizar. ¿Vale? Porque esto nos va a ayudar cuando hagamos el examen a poder saber rápidamente qué servicio tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, así podemos saber la respuesta correcta en el examen. Y como parte final de mi preparación, utilicé el... Hay una página web que se llama Exam Topics que tiene preguntas de muchas certificaciones. Aquí llegué, después de todo este camino de estudiar, de entender, de tomar mis notas, bueno, pues llegué al Exam Topics. Con la idea de... ¿De qué? No de grabarme las preguntas y esperando que estas preguntas que están en Exam Topics sean las que me encuentre en el examen y entonces me las sepa de memoria. No, no, no. En ningún momento esa es la idea cuando llegué a Exam Topics. La idea cuando llegué a este punto fue entrenar mi cerebro a enfrentarse a el tipo de preguntas que me iba a encontrar en el examen. Esto es muy importante y nos vale para cualquier examen o lo que sea que necesitemos preparar ya sea de otra temática, de informática o de lo que sea. Es importante saber el examen al que nos vamos a enfrentar. ¿Vale? Porque no es lo mismo trabajar o estudiar para un examen de desarrollo que para un examen tipo test. O sea, esto hay que tenerlo muy claro y hay que tenerlo desde el inicio, desde el inicio, porque yo voy a estudiar de una manera dependiendo del tipo de examen que tengo que hacer. Entonces, en este caso se trata de un examen tipo test, el examen de AWS, este que he hecho. Entonces, ¿qué pasa aquí en este tipo de examen? que lo que usamos principalmente en este tipo de actividad es la memoria de reconocimiento, no la memoria del recuerdo que es la que usamos principalmente cuando hacemos un examen de desarrollo. En este caso, es la memoria de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente hemos leído una cantidad, mucha información y cuando estamos en un examen de manera automática nuestro cerebro va a reconocer patrones o información que ha adquirido previamente de una manera casi inconsciente, lo haces en el examen y así vas a saberla o vas a decidir la respuesta correcta. Entonces, en examen topic es fantástico porque el tipo de preguntas son muy parecidas. quiero decir el tipo de... porque el examen se trata de... no son preguntas teóricas de este servicio ¿para qué es? y entonces A, B, C, D... No, no. El examen es... se tratan de casos prácticos, ¿no? Una empresa quiere implementar esto y aquello y quiere hacerlo de esta manera y quiere... te cuenta una historia y tú tienes que decidir la respuesta correcta. Entonces, en examen topics pues las preguntas son de este tipo y hacer muchas preguntas te ayuda a entrenar esta parte que tu cerebro ya esté acostumbrado a hacer esto. El enunciado hay muchos que son un poco largos entonces tú tienes que desarrollar como un otro sentido que es que tú no te puedes poner a leer lentamente la pregunta no porque el examen tiene un tiempo que es bastante diría exacto que es para leer contestar leer contestar entonces no te puedes poner a leerlo darle vueltas no no, no entonces mientras que vas leyendo tú tienes que extraer esa información que necesitas para contestar la información importante para contestar los puntos claves que me van a ayudar a contestar y a decidir cuál es la respuesta correcta ¿y cómo se consigue esto? Entrenándolo entonces en exam topics podemos entrenar eso ¿vale? Bueno estos fueron los recursos que utilicé para la preparación en total desde el curso que hice en mi trabajo inicial que comento que creo que no aproveché mucho pero bueno lo incluyo en total han sido 100 horas he dedicado 100 horas para preparar este examen ¿vale? y ahora quisiera comentar algunos puntos importantes cosas que me di cuenta y que creo que son útiles el primero el examen consta de 65 preguntas de las cuales 50 preguntas puntúan y 15 no puntúan esto es importantísimo saberlo ¿por qué? bueno primero voy a decir ¿por qué? ¿por qué 15 no puntúan? bueno lo que hace AWS es que aprovecha a nosotros a los que estamos haciendo estos exámenes para testear o para sí pasar las pruebas a sus ellos tienen un pool de preguntas para construir estos exámenes entonces van incrementando van añadiendo preguntas ¿qué pasa? que estas preguntas ellos necesitan pasar una revisión antes de incluirlas en un examen real ¿vale? entonces estas pruebas se las hacemos nosotros ¿vale? estas dependiendo de las estadísticas que reciben o de los resultados que reciben de estas preguntas que no puntúan ellos pueden decidir si incluyen esas preguntas en el futuro en los exámenes o sea las incluyen en el pool de preguntas que sí puntúan ¿vale? entonces ¿qué pasa con esto? que es posible que nos encontremos preguntas que son un poco confusas o que no nos suenan de nada o que algo si nos pasa esto en el examen es importante bueno leerlo intentar contestar pero si vemos que no, no, no esto no me encaja es posible que sea una de esas 15 preguntas que no puntúan entonces no vamos a perder tiempo ahí en algo que si realmente nos hemos preparado hemos leído todo ese material y después de todo ese trabajo ves que esa pregunta no te suena o como que no tiene sentido el enunciado no perdemos tiempo contestamos pues la que nos parezca mejor porque las malas no no quitan no restan entonces contestamos la que nos parezca mejor y seguimos no perdemos tiempo porque puede ser una de esas 15 preguntas entonces hay que saber que solo 50 de las 65 preguntas puntúan ¿vale? esto es importante tenerlo en mente luego otra cosa que quería decir la segunda cosa es que es importante leer muy bien la pregunta el enunciado ver que nos están preguntando ¿por qué? porque tendemos cuando leemos una pregunta tendemos a buscar la mejor solución la mejor solución en efectividad por ejemplo es como lo que tenemos ¿no? esto es mejor porque esto lo va a ser mejor porque esta solución porque con este servicio con ese servicio funcionan mejor es lo primero que pensamos de manera automática o es lo que a mí me ha pasado pero resulta que las preguntas no siempre se refieren a esa parte de efectividad en muchos casos las preguntas vienen ¿cuál es el entorno para ahorrar más dinero? o sea de coste ¿cómo podemos ahorrar coste? o sea la solución que nos permite hacerlo de la manera más económica entonces hay pensar en dinero entonces cuando voy a pensar la respuesta tengo que pensar en servicios más económicos que hagan eso que necesita la empresa luego por ejemplo puede hablarnos de alta disponibilidad bueno pues a veces todas las respuestas realmente son buenas y serían buenas buena práctica aplicarla en ese entorno pero no está contestando a lo que queremos si nos hablan de alta disponibilidad pues tengo que pensar en la respuesta que me da alta disponibilidad no la respuesta que es más barata o la respuesta que es más eficiente no, no alta disponibilidad entonces esto es lo que se ayuda esto es lo que se practica haciendo preguntas en exam topics esto es lo que se consigue no pensemos que vamos a a comprar un pool de preguntas para aprendernos las de memoria y aprobar el examen no, no, no la idea del pool de preguntas es entrenar entrenar para que cuando vayamos al examen que el tiempo es bastante exacto para contestar podamos hacerlo coger este ritmo este ritmo para poder contestar el tercer punto es justamente este que quería comentar el tiempo aquí hay que tener una estrategia o sea hay que ser organizado el examen tiene 65 preguntas y tienen una media de 2 minutos por pregunta y algunos enunciados son largos entonces son 2 minutos y algunas respuestas son bastante largas también entonces si gastas todo el tiempo puedes gastarlo 2 minutos solo haciendo la primera leída y aún no has pensado la respuesta aún no te has planteado ¿qué tengo que hacer aquí? entonces por eso hay que ser muy práctico y hay que llevar una estrategia mi estrategia fue primero que todo el enunciado lo tengo que leer completo enunciado completo completo o sea no como porque ¿qué pasa? que en las preguntas que yo hice para practicar todas se parecen o sea todas empiezan parecido un entorno ta 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 o sea todos empiezan parecido entonces tu cerebro como que entiende intenta ser no perezoso pero sí como práctico esto ya me lo sé me lo salto no 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 hay que leer el enunciado completo porque todas se parecen y puedes pensar como que esta ya me la sé porque se parece a una pregunta que leí y contestar lo que no te están preguntando entonces eso yo sobre todo me dije tengo que leer el enunciado completo una vez lo he leído completo y me he quedado con las palabras claves con la información clave que me están preguntando entonces ahí voy a las respuestas ¿vale? y lo bueno es que muchas ya empiezan de una manera que dices no no es que esto es imposible esta no puede ser porque me están preguntando esto entonces ya esta la descarto o sea la descarto no la sigo leyendo porque es imposible que sea positiva sea correcta perdón entonces normalmente me pasaba esto que leía y siempre habían dos que era imposible y normalmente me quedaba con dos entonces con esas otras dos pues ahí ya tenía que empezar a revisar y ver cuál era la correcta pero eso creo que la estrategia que usé durante el examen era cuando empezaba a buscar la respuesta no empezar a buscar la correcta no sino empezar por las que no son o sea quitarme las que ya no tengo que leer porque esta es que no es porque porque no tiene sentido para lo que me están preguntando entonces descartando las que no son me quedo con las que son posibles y entonces en esas decido la que es más correcta o sí sí pero sobre todo hay que llevar una estrategia hay que ser ordenado no puedes ir leyendo y ir saltando como sí bueno esta puede ser no no tienes que ir tomando decisiones luego bueno en el examen hay la posibilidad de poner una banderita ¿vale? yo realmente le puse a dos o sea dos que una que sabía o sea decía esta la puedo sacar pero es que el denunciado es tan largo que voy a perder tanto tiempo prefiero hacer todo el examen y dejármela para el final si me queda tiempo pues regreso a ella la analizo y pongo la respuesta y lo hice así lo hice así puse una banderita entonces si hay una que te pasa esto no pierdas o sea que no se te vaya el tiempo son dos minutos por pregunta tienes que pensar en esto todo el tiempo entonces si te está yendo el tiempo no ponle la banderita y vuelve a ella pero no pongas muchas banderitas porque no te vas a tener tiempo de volver a tantas entonces yo puse dos banderitas solo y me fue muy bien luego un cuarto punto que quería comentar es que para hacer el examen es posible hacerlo tanto hay dos opciones que son buscar un centro un centro oficial de ellos que que realizan estos exámenes o hacerlo en casa en casa te permiten hacerlo por experiencia con otros exámenes de certificación de de otros productos que he hecho hice he hecho algunos en casa la verdad no lo recomiendo mi experiencia fue que fue un estrés total total porque lógicamente estos exámenes para que tengan una validez para que tengan un valor ellos tienen que ser muy estrictos entonces ¿qué pasa? que en tu casa ellos te hacen tener la cámara el sonido si escuchan un pequeño sonido ambiente pues te hacen enseñar el sitio tienes que estar solo bueno es una situación creo que un examen ya es una situación lo suficientemente estresante como para que tú tengas que estarte como con esa tensión de que a ver si me van a anular el examen porque porque el vecino mío hace un ruido y piensa que es alguien que me está diciendo el examen o o yo que sé o también es nuestro ordenador personal a ver si va a salir una aplicación que lo que por lo que sea hace conflicto con la aplicación que ellos utilizan para el examen porque cuando haces el examen como que te bloquean vamos a decir todo el ordenador las aplicaciones no vas a poder usar nada entonces bueno me pasó esto en una el Skype se me abría y y y fue un estrés total un examen horrible entonces dije no entonces esta vez busqué un centro fui e hice el examen en un centro entonces todo esto lo digo porque si tenéis la oportunidad de ir a un centro oficial certificado por ellos para hacer el examen lo recomiendo totalmente he vivido las dos situaciones y y realmente fui a un centro y fue perfecto ellos lo tienen todo preparado ellos ya el check-in te lo hace una persona bueno te quitan todo te revisan todo entiendo que hagan todo esto y me parece perfecto porque así estas certificaciones tienen un valor si no hacen esto pues que pasa que mucha gente puede hacer trampa y estas certificaciones pierden el valor las tiene cualquiera y no se trata de que las tengan las personas que han trabajado y han dedicado horas para aprender algo entonces lo veo muy bien entonces eso consejo si podéis ir a un centro certificado y hacerlo mucho mejor que en casa y como último comentario que bueno que los resultados no salen enseguida como la mayoría de certificaciones que tú terminas el examen das enviar y te sale pa has aprobado o has suspendido no AWS no son tan estrictos que se toman su tiempo para revisar que un montón de cosas que revisan antes de publicar el resultado oficial y dice bueno que tiene 5 días tiene 5 días para hacerlo 5 días de de trabajo 5 días de sí que no sean de fiesta pero bueno en mi caso hice el examen ayer y 24 horas después he podido ver el resultado en mi perfil de Amazon en el perfil o sea aún no me ha llegado ningún correo el correo tarda un poco más en llegar pero bueno que sepáis este truquillo que si hacéis el examen podréis ver el resultado antes en el perfil de Amazon lo único que bueno eso que tienes que estar un poco revisándolo yo ayer hice el examen lo revisé por la noche por si acaso y luego dije ya no voy a revisar más y hoy bueno pues esperé que pasara la hora del examen o sea esperé que pasara las 24 horas después de que hice el examen y he revisado y bueno me he encontrado con esta buena sorpresa yo la verdad que en un examen sales con la cabeza como uff no sé no sé cómo lo he hecho la verdad no lo sabía porque son muchos servicios tampoco tengo una experiencia en esto muchos de ellos no los he usado los he visto la teoría he leído cómo funciona pero no es lo mismo que tú hayas trabajado con algo que ya te suene de haberlo implementado este no es mi caso entonces pues tenía muchas dudas salí del examen con muchas dudas de hecho ya estaba pensando bueno yo si suspendo voy pensando cómo iba a empezar esta segunda etapa de preparación para mejorarlo para probarlo pero bueno me encontraba con esto y nada muy contenta y he querido hacer este vídeo para compartirlo con otras personas que quieran hacer este examen que sepan que se puede que con trabajo todo se puede conseguir y nada que eso nada que mucha fuerza y mucho ánimo que sea Gracias.